Número 90 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Formulo la siguiente pregunta. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Bueno, es un tema muy interesante el que plantea este número 90, por la que la encarnación, habíamos dicho que el verbo ha asumido la naturaleza humana, la ha asumido, no la ha absorbido, no la ha disuelto, no, la ha asumido, sigue siendo plenamente hombre. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tenía el Hijo de Dios un alma de inteligencia humana? Claro que tenía una inteligencia humana. Hubo una herejía en el siglo IV que protagonizó Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea fue finalmente obispo de la Odisea, de ahí le viene ese apellido, Apolinar de la Odisea, que él sostuvo que el verbo de Dios al hacerse hombre, el verbo suplió el alma humana. Sabemos que nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma, ¿no? Bueno, pues él le decía, bueno, el verbo, Dios al encarnarse suple el alma humana y hace como de alma humana asumiendo el cuerpo. Cuando Jesucristo no tenía alma humana, tenía cuerpo humano, pero el alma humana no hace, el alma es suplida por el verbo. Y, pues, una vez más, la Iglesia responde a esta teoría que se llamaba el Apolinarismo, porque estaba formulada por Apolinar de la Odisea, le dice, no, no, el verbo se hace hombre y se hace hombre con su cuerpo y alma humana. El cuerpo y el alma humana están asumidos por el verbo. Algo muy importante, porque entonces Jesús tiene alma humana, luego tiene entendimiento humano, no solo divino, luego tiene voluntad humana, no solo divina. Y de aquí se entiende que Jesucristo tenía como dos modos de conocimiento, porque tiene inteligencia humana e inteligencia divina. En cuanto a su entendimiento humano, Jesús tenía experiencias y aprendía como todo hombre, estaba sometido a ese régimen de crecimiento en el conocimiento humano. Por eso entendemos que cuando ese pasaje del niño Jesús perdido, hallado en el templo, dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, claro, porque como hombre va creciendo. Como Dios, en cuanto a la naturaleza divina, tiene la plenitud desde el principio, no cabe el crecimiento en la naturaleza divina, pero sí, sí cabe el crecimiento en el entendimiento humano. Y entonces, pues, él iba creciendo cuando el niño Jesús iba a la escuela, permitidme este ejemplo, pues aprendía como los demás niños. No nos pensemos que el niño Jesús iba a la escuela y él se lo sabía todo, pero hacía como si iba aprendiendo. No, no, no es así. O sea, se ha hecho verdadero hombre, se ha hecho verdaderamente, está sometido a la ley del crecimiento, ¿no? Y habría cosas que Jesús no necesitaba saber, pues para su ministerio de redención del mundo y que Jesús no la sabía. Permitidme otro ejemplo. Jesús como hombre, como hombre, conocía la teoría de la relatividad de Einstein, pues obviamente no la conocería, porque él como hombre no aprendió tal cosa y no necesitaba conocer tal cosa. para poder llevar adelante, ¿no? Su ministerio salvífico, el que el Padre le había encomendado. Luego Jesús tenía dos tipos de conocimiento. El conocimiento humano, que es por experiencia y por aprendizaje, y el conocimiento divino. Que ese conocimiento divino, algunos teólogos como santo Tomás de Guino lo llamaron la ciencia infusa, es un conocimiento dado directamente, que recibe por esa unión que tiene con el Padre. Entonces, claro, Jesús, en los evangelios hay muchos pasajes en los que vemos que él conocía el interior de los hombres, conocía lo que estaban pensando, porque tenía un conocimiento no solamente según la inteligencia humana, sino también según el entendimiento divino, según el conocimiento divino. Tenía, tiene, obviamente, ese doble conocimiento humano y divino. Jesús nos conocía, nos conocía a nosotros como Dios, con un conocimiento muy personal y directo a cada uno de nosotros. Esto nos adentra en ese misterio, en ese misterio en el que Jesucristo, como verdadero hombre que es, está sometido a la ley del crecimiento, a la ley del crecimiento. Jesús es traicionado, es traicionado. A Jesús también le dirían mentiras y estaría también él sometido a todo ese reino del pecado en el que uno va creciendo poco a poco en el conocimiento de la verdad de la vida. Pero al mismo tiempo, el Padre le dio todo el conocimiento que requería para que su misión redentora fuese plena. Él, por ejemplo, anuncia en distintos momentos, el Hijo del Hombre será entregado, está prediciendo su pasión. Obviamente, cuando hace los anuncios de la predicción de su pasión, está hablando no solo desde un conocimiento humano, está hablando desde un conocimiento divino. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado y al tercer día resucitará. Conocimiento humano y conocimiento divino, porque el Verbo ha asumido no solo un cuerpo humano, también un alma racional humana. Y él está también compartiendo con nosotros esa doble sabiduría humana y divina. Y él está también compartiendo con nosotros esa doble sabiduría humana.